Volvemos a hacer el segundo ciclo de Mamushkas, es un taller de juegos para mujeres, de mujeres y para mujeres. Y la verdad es que sí, tuvo éxito el primer ciclo y es algo que nos habíamos propuesto repetirlo, porque habían quedado muchas mujeres del primer ciclo con ganas de hacerlo y por el horario no habían podido. Entonces nos habíamos planteado hacerlo en otro horario, hacerlo nuevamente. Y la verdad es que vos ves los comentarios de las chicas que lo hicieron y quieren volver a anotarse, o sea que fue muy bueno. Es un espacio de juegos, de encuentro, de redescubrirse, de compartir con la otra. Y esto es un espacio para las mujeres, de mujeres. Para que quede un poquito claro la cuestión, nos decís que se trata de una segunda, una especie de una segunda instancia. ¿Porque tiene continuidad a lo que ya hicieron o comienzan de cero? Comenzamos de cero. La idea es hacer un nuevo grupo que haga este taller. Son nueve encuentros, los jueves a las 18.30, de 18.30 a 20. La idea es que empiecen y terminen el grupo que empieza y termina. O sea, que sean regulares y cerrados por la confidencialidad y por la confianza, digamos, distintas cosas. Y porque se va armando el grupo. Está bien. Recordanos quién está al frente de todo esto y repasemos un poquito su currículum. La licenciada Jorgelina Kuhn, ella es psicóloga, viene de Entre Ríos y, bueno, se ha instalado en nuestra ciudad por ahora. Y, bueno, ella nos ofreció, nos contó de esta inquietud que tenía, sobre todo por esta mirada de venir de algo, una mirada de afuera. Y decir, falta este espacio. Y yo se los propongo. Ella es parte de Mumalá y nos propuso que dentro del espacio de Mumalá se hiciera este taller. ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. Son cupos limitados. Y no tengo en este momento el teléfono de Jorgelina, pero en el Facebook están los datos de dónde poder inscribirse. ¡Gracias!